Si ella se lo fue porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón la eriz Un malo a la lección, mal lo que tu le dist Ahora te la das de loco, de que nada hiciste Si ella se lo fue porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón la eriz Un malo a la lección, mal lo que tu le dist Ahora te la das de loco, de que nada hiciste Valora a tu pareja porque cuando no esta Pierdes tu hombría y no paras de llorar Eso te pasa por dedicarte a lastimar Quedaste solito ya no mires para atras Los gritos que en la calle tu siempre le dabas Ahogado con tus lagrimas no van a ser barradas Sé que con los mismos ojos yo no te miraba Era la mujer que por ti su vida daba No es tarde ya porque ya ella se fue No lo busques, no lo llames porque no va a volver El tiempo ha avanzado, no va a retroceder Sácate de la cabeza, para eso fuiste Ya se lo fue porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón la eriz Una mala lección, fue lo que tu le dist Ahora te la das de loco, de que nada hiciste Ya se lo fue porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón la erizo Una mala lección, fue lo que tu le dist Ahora te la das de loco, de que nada hiciste Cansado de muchos insultos y de maltrato Se amenaza deslealtad y de malos ratos Tenías una dama y fuiste poco sensato Pero nunca jamás te pusiste en sus zapatos Se dicen que el amor tiene que ser real Nunca fuiste detallista, no pudiste analizar Nunca en estos años te pusiste a pensar Que ella se cansaría y se podía marchar Tres años de relación y nunca fuiste detallista Toda una reina del hogar especialista Siempre estaba allí, ella de masoquista Y en tu importancia era la última de la lista Y en tu importancia era la última de la lista En tu importancia era la última de la lista En tu importancia era la última de la lista Si ella se rosa porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón le erizó Una mala lección, mal lo que tú le diste Ahora te la das de loco, de que nada hiciste Si ella se rosa porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón le erizó Una mala lección, mal lo que tú le diste Ahora te la das de loco, de que nada hiciste Esa lluvia Si el vos el excedero, raptor Desde la luna, Alex Urbano Arroba JVTY Cristian Uriel, Maquir Arroba Dulacitas VIP Si ella se fue fue porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón le erizó Una mala lección, mal lo que tú le diste Ahora te la das de loco, de que nada hiciste Vamos a Franca Me irás Arroba No te la das de loco, de que nada hiciste No te la das de loco No te la das de loco, de que nada hiciste Gracias por ver el video.